36 son los minutos que se están jugando de esta primera parte, balón que viene tocando Torres Torres que va jugando para Zepelini. Zepelini se la quiere devolver al Facu Torres, no puede meter el cuerpo para ganar la pelota a Leonay. Leonay que está presionándolo, lo ahoga Zepelini, corta a Leonay. La saca fuera, se gana el aplauso de la gente Pata Blanca. Lateral que hace rápidamente Zepelini, Zepelini que va a tocar para Ramos. Renca Ramos otra vez la ofensiva del equipo Carbonero con Trindade. Trindade que viene para Cajelmacher, todos los hombres Carboneros a excepción de los guardamentes. Kevin Dawson juegan en campo Pata Blanca, va tocando a Giovanni. Giovanni que viene para Gargano, Gargano la toca para Agustín. Agustín es Canovio, va Agustín Canovio hasta el fondo de la cancha, manda el centro, algo pasado a Caracas. ¡Ganario! ¡Gol! De Peñano en Agustín Albares Martínez, movió la pelota de la tribuna principal hacia la opuesta del equipo Carbonero. Se liberó de la marca pegajosa de Camargo, Agustín Canovio mandó al centro y en el medio del área. Apareció cabeceando en el punto penal Agustín Álvarez Martínez para en dos minutos ponerle la zar de negra al Pata Blanca. Plaza cero, Peñaro el uno, un golpazo a la tabla anual por el canario Álvarez Martínez. ¡Golazo de autojuntas! ¡Sabemos de juntas! Álvarez Martínez como la primera vez, aquella primera vez que también vio el hincha Carbonero como la mandaba a la red el número 19 de Peñarol. Hoy el hincha Aurinegro aquí en el Prandi con público ve como también el goleador Aurinegro la manda a la red. Gran centro de Canovio la movió bien. Peñarol en ataque, ensanchó la cancha, el centro fue espectacular. Del 16, cabezazo al piso y a la red para que Peñarol se encuentre con un panorama inmejorable. No encontraba los caminos, ahora juega con nombre de más y en 37 de juego en el Prandi le gana Plaza Colonia 1-0. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 13.30 AM. El que va teniendo la pelota es Trindade, Trindade que la va a jugar para el segmento de Cajelmacher, Cajelmacher que viene para Ramos, Ramos otra vez para Trindade. Trindade que viene moviéndola ahora para donde se encuentra finalmente Ramos, Ramos que la va a mandar en largo, pierna zurda para el canario Álvarez Martínez. Posición de número 10 para el canario, la pierde, la recupera Leonay, primera, segunda, tercera velocidad, arranca Leonay con la pelota, la va tocando para que venga Nicolás Dibla a la espalda de Paco Rodríguez, dos viejos conocidos. Se viene Nicolás Dibla con la pelota, marcado por Paco Rodríguez, lo saca a bailar, mirá que linda la de Dibla, la tocó para Lola y se mete dentro de la área, está en el empate, Lola ya dentro de la área, su gola es a Rensó, Rensó, gol, 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 de plaza Rensó López, que lo viene a gritar acá, frente al puesto de transmisión, cruza la cancha y sin duda se lo dedica a algún familiar, pero dele, una tremenda barbaridad a Nicolás Dibla, que sacó a bailar a Paco Rodríguez, abrió el hueco, para que Leonay se proyectara a las espaldas del zaguero, el sombrero del brasileño, y Rensó López, con arco libre, apareció para empujarla, en el fondo de la red del arco, queda la avenida Paricio Sarabia, 13 minutos de este segundo tiempo, se desata la locura, en la tribuna, puesta del Prandi, plaza 1, Peñarol 1, esperamos salvar, pero por ahora se empate Pata Blanca. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y nada va a cambiar esta decisión, Rensó López, y el gol de él, empate en el encuentro, gran jugada de Dibla, asistencia para Leonay, Leonay, que quería definir él mismo, por arriba de la humanidad de Dawson, pero aseguró López, gol de goleador, para el 29 en la primera, que estuvo en el área, el ex Montevideo Wanders, la manda a la red, y levanta al público coloniense en 13, con uno menos de la segunda parte, ahora, Peñarol y Plaza igual en 1 a 1. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag, Fútbol Club por 1330 AM. Y ahora se viene Camargo para pegarle, señores, ángulo de América contra la Colombia, cinco camisetas en el área, con uno menos juega, Plaza Centro, termina sacándola, finalmente Trindade, quería complementar Zopelini, le recupera ahora el equipo locatario por parte de Dibble, Dibble que le va a tocar para Camargo, segundo intento para Gonzalo Camargo, va a mandar el centro, algo pasado, carga Ibrani, sin embargo, la termina sacando, de golpe de cabeza, Cajelmacher, con Ramos. Don Mateo, papelería, artículos de oficina y juguetería, Arenagra, 2497, teléfonos 2, 270, 72. Jugamos a partir de este momento los últimos 21 minutos de partido aquí en el estadio, Parandi, y ahora, hace bien el contragolpe del equipo carbonero, que pasa el evento Canovio, ahora buscando hasta el fondo, Agustín Canovio, se entra en medio, el carrero es el segundo. ¡Gol! ¡Gol! Depeñaron Agustín Álvarez Martínez, pero que pase soberbio por parte de Walter Gargano, que lo ve a picar a las espaldas de la defensa Canovio, reclama la gente de plaza que estaba adelantado, en el centro, al medio, y Agustín Álvarez Martínez, cuando empezaba a complicarse la tarde para el equipo carbonero, vuelve a aparecer su goleador, para un 25 del complemento, sacar ventaja otra vez el carbonero, plaza 1, Peñarol 2, Agustín Álvarez Martínez, rescate 911 para el Mirasol. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y en su peor momento, Peñarol pasa nuevamente al frente, la combinación que le dio resultado en el primer gol, vuelve a darle en el segundo para sacar ventaja, Canovio, y nada de egoísmo para cederla al medio, y que Álvarez Martínez la mande a la red, veremos si el VAR ratifica esto, lo cierto es que a esta altura de la tarde, Peñarol le gana plaza 2 a 1. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, Hashtag Fútbol Club por 1330 AM. ¿Qué hablabalia de las redes, cab의 brigade αυτarias? Are hopefully going to be en clic en se ha hecho photographers. te us 돌� 가면서 vivir por primera 번éista de la ¿Qué hablabalia de las redes, cabffa Fútbol? Gracias.